Todo lleno de todo. Hoy tenemos un mañanero especial. Déjame coger la croqueta de Miami Croqueta. Gracias a Yami Yumi Treats por este desayuno maravilloso que nos ha preparado para nuestro invitado de hoy. Directamente desde La Habana Vieja, sin escala y sin salir a votar, hoy está en el rancho mi ahijado Romay, la sal. La jamazón. Estoy comiendo como viejo. ¿Cómo va? ¿Cómo va y cómo es? Discúlpeme, buenos días, ¿cómo están? Buenos días, ¿cómo estamos? Papá, oye, te conozco ya, ya te conozco ya. Bienvenido, bienvenido. Gracias, gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo ha sido este primer fin de semana tuyo? Este fin de semana lo máximo. Un país capitalista, un país donde... ¿Todo? Pero hay todo sorprendido. ¿Todavía no caes, no? ¿Todavía crees que estás en La Habana Vieja? No me lo creo. No me creo que estoy aquí y ya, hasta adaptarme. Hacerme grande, al lado tuyo aquí. Un saludo a toda la gente de La Habana Vieja, caballero, que está viendo el programa, que me dice Romay. Toda la gente en mi zona va a estar viendo el programa. Bueno, pues, desayuna por ello y por ti, por favor. Ya. Mira, allá hay unos, allá hay unos, unos sanguichitos. Coge uno, Romay. Todo. Por favor. Uno, pero me lo puedo comer. No, no, puedes comer todos los que quieras. Se tira, para el que más cargado está. Puedes coger todo lo que quieras. Para llenarme, para poder, ¿me entiendes? Para coordinarme. Claro, claro. No, no, para que te pongas bacheche. Ve acá, Romay. Romay, y la gente, vamos a empezar así. La gente está diciendo que yo fui quien te trajo, que yo soy tu patrocinador. No digas ni sí ni no, pero, ¿qué tú le puedes decir a esas personas? A ver. Mi padrino. Ni sí ni no, Romay. Es mi padrino. No te embarques. Ni sí ni no. Nadie sabe. Ni sí ni no. ¿Cómo la diosa? El fin de semana me escribieron para decirme. Oye, tú que tienes ese contacto en inmigración que trajiste a la diosa de a Romay rápido. Por favor, que yo tengo un hijo reclamado, que no sé qué. Señora, yo no tengo ningún contacto en inmigración. Yo no tengo ninguna manera de solucionarle el problema a nadie. Ojalá pudiera solucionar el problema de 11 millones de gente, pero de verdad no puedo. No está en mis manos. Bueno, y viendo lo que pasó el domingo en las elecciones mojoneras esas que inventan, yo creo que todo el que haya participado en esa porquería no debe recibir parol humanitario. Todo el que su nombre, figure, que fue a votar, que fue, participó, no puede recibir parol humanitario. Y en eso sí me voy a enfocar. En eso sí me voy a enfocar. Porque está abogando esa gente ahí. Vamos, porque sigue prestándose para el descaro. Para el descaro total. Román, ahora que estás ya libre y todo, ¿cómo está la cosa ya? Mala. De mala en peor. Si antes estaba mala, ahora está peor. Peor que uno se levanta y es que cómo, porque voy a comer. No hay un vaso de leche, no hay nada. Tú sabes, nada. Hay que salir a pelear a conseguir comida. Y si la encuentras. Pero salir, cuando me dicen, salir a pelear a conseguir comida, ¿cómo es conseguir comida? A ver quién, averiguar, oye, ¿quién vende huevo? ¿Quién vende esto? Porque en la bodega ahí, tú no es aquí que tú vas y que te compres un huevo, no. Ahí tú tienes que ir a los puntos, alguien que venda por el doble, y comprárselo a un precio grandísimo, que te estoy hablando de pesos. 2.000 pesos en un cartón de huevo. ¿Y cómo se hacen 2.000 pesos en Cuba? 2.000 pesos tiene que poner doble. Trabajando normalmente no se hace. Nadie que trabaja gana 2.000 pesos para poder pagar un cartón de huevo. No, tiene que ser, no sé, un ingeniero, un ingeniero, un alguien que trabaja en un hotel. Un comonauta. Un loco, eso. Ya me entiende, pero de la calle, como yo, que yo soy de la calle, eso es coger un Yuma y luego es, dale. ¿Exprimirlo? Exprimirlo. Es como único que se hace dinero en Cuba. O si no, meterte en un negocio ilegal. Si te coges, ya tú sabes. Ya me entiendes. Pero olvídate de eso. Cuba está de mal. Yo te digo, lo primero que cuando yo me bajé aquí fue que Cuba se quedó parada en el tiempo. Cuba se quedó en pausa. ¿Te diste cuenta de eso? Te diste cuenta al momento, bajándome del aeropuerto. Y eso que el aeropuerto está acabado, porque la alcaldesa lo tiene acabado. Pero, bueno, mi conclusión, ya dejando, bajándome. Yo le dije al hombre, hermano, esto se quedó parada. Y esto son cosas normales que tú, normal, cosas que son normales en el mundo, no hay en Cuba. No, para él, ese es un loco, dale para allá, viejo. Aparte de ahí ya. En Cuba tú puedes hacer muchas cosas bonitas. Tú libre ahí, puedes estar, puedes hacer cosas. Claro. Si fuera un país libre, claro. Claro que sí. Bueno, antes del 59, todo lo que había. Y que todos se robaron. Lo que me indigna a mí hacer es que yo no tengo necesidad. ¿Están me separando de mi familia? ¿Estrañas? ¿Estrañas a tu mamá que ha dado cosas estos días? Sí, las extraño, hablo con ellas todos los días, pero, ¿qué va? Yo necesito, Cuba, tú, Cuba tienes que cambiar, porque yo no, yo no, yo necesito por lo menos crear mi futuro. Tengo una hija y en Cuba yo no podía hacer nada. Yo no trabajé más nunca. A mí me pasó lo parecido a la diosa. Bueno, yo trabajé con la diosa, bueno, si la diosa estaba parada, yo también estaba parada. Sí. Y entonces yo tenía que hacer cosas por el doble. Nunca me metí en nada de legal, ni nada de droga, nada. Yo no quiero salir de nada de eso. Nunca supe de nada de eso. Pero tuve que me voy a ir haciendo cosas para poder darle un plato de comida a mi hija, para comprarle un plato de comida a mi mamá, ¿me entiendes? Y en Cuba todo es así. Todo es así. Yo no puedo trabajar para el Estado, porque el Estado a mí no me va a pagar lo que yo tengo que pagar después por la calle. Para comer y eso. Yo más nunca me compré una mujer ropa. Yo tengo la mujer ropa. Yo tenía una mujer de hace cinco años atrás, que yo todavía tengo ropa, cuando ella me trajo a mí. Yo más nunca me compré ropa. Y cuando iba a los conciertos tenía que pedirle prestado. Denme, salud ahí, mi hermano. ¿Amigos te prestaban ropa para ir a conciertos? Porque yo no más nunca me pude comprar una ropa, porque si me compraba una ropa no podía darle el dinero a mi mamá para la comida, comprarla yo. ¿Me entiendes? Pero Cuba está parada el tiempo, barino. Eso no... Si sigue Canela y viajero, ¿verdad? No, pero no es Canela, es el partido. Es el partido, es todo, es toda la mierda. Este es el comunismo loco ese. Es todo lo mierda, todo lo mismo, todo, todo, todo. Canela es un payasón más, un payasón menos. Más marioneta. Pero mientras la gente siga apoyando esa... Y con tantos talentos. Esa visión, esa pobreza mental, es que la gente se ha acostumbrado a que no valen, a que no merecen. Usted puede tener un desayuno así, no hay que ser millonario para tener un desayuno así. En Estados Unidos, cualquier persona que trabaje puede comprarse la cajita de croissant, la cajita de esta, la frutica, la cosita. Esto no es... Que a mucha gente me ataca y me dice, no, Pocota, hola, que es millonario, que pone ese desayuno, señores. Señores, no es que yo sea millonario, es que ustedes son extremadamente pobres. No mire el problema en el otro, mire su problema real. Porque es que eso tiene que terminar, y para terminar tiene que ser con la gente, que la gente quiera terminar. Si la gente sigue aguantando que allá, aunque no lo sientan, que lo hagan por quedar bien, que lo hagan por lo que lo hagan, igualmente van a seguir esclavos y eso al final no te va a dar la felicidad. ¿Cómo se siente el escapar de eso? El salir de eso. ¿Cómo se siente, Román? Liberado. Yo ahora mismo estoy alternado, yo todavía... Sí, claro. Yo decía en el aeropuerto, ya lo puedo decir ya porque yo todavía estoy, ¿me entiendes con esto de niño? ¿Qué tú decías? ¿Ya lo puedo decir ya, ya? Que si ya lo puedo decir, Patridilla, ya lo puedo decir todo el mundo. Todavía hablo bajito seguro. Lo primero que yo dije en el aeropuerto fue, ya me voto, ya me voto, ya, Patridilla, ya. A ver, yo me voté de Cuba. Es aclarar que yo sabía, pechón, ya, como youtuber, ¿me entiendes? Páfata. Ah, páfata. ¿Me entiendes? Yo sí, ya un segundo. ¿Y nunca tuviste problema? Cuando la gente te veía conmigo, conversando, porque ya después de un tiempo yo dejé de conectarme con ustedes justamente para eso, para evitar que los acosen. Pero, ¿te buscaste problema? Mira, te voy a hacer un cuento. Una vez, viene una pareja mía, y estaba con un carro, tenía un carro que veía alquilado, pero era una particular. Un día vamos a salir, y cuando salimos, hay un muchacho vestido de así de indígena, dentro del carro. ¿De indígena? ¿Cómo de indígena? Indígena no, de calle, de la calle, de sucio. Ah, ok. Indigente. Indigente. Y estaba dentro del carro. Lo primero que uno se le ocurre es que me están robando. No te voy a hacer cuento tan largo. Lo dejamos, le dejamos a la policía, que lo vio al frente de Cuchacón. Oye, miren a este hombre aquí, que no sé qué más. No, que no sé qué más. Acúsal, vamos a acusarlo. Pero cuando lo voy a acusar, me dejan ahí tirado en Cuchacón una pila de ratos. Sí, porque tú vivías ahí mismo. ¿Ahí mismo? Al final, el hombre nunca lo dio, nunca, al final me dijeron no, que no procede, porque no sé qué más. Me dieron una excusa. Y al final el hombre era policía. ¿El indigente? ¿Qué tú me dices? ¿Y qué te dijo? Me están diciendo desde la estación de policía que no procede mi acusación. Porque me dieron una excusa que ahora no me acuerdo. Y al final de la jornada, me entero yo que ese tipo era policía. ¿Y qué hacía en tu carro? ¿No averiguaste nunca? ¿Qué hacía? Que de dónde yo había sacado el carro. Porque era particular. Que de dónde yo había, como que ellos pensaban que yo lo había comprado. Que de dónde yo había sacado el dinero para el carro. Y es cuando se explica que ese hombre, ese carro me lo había alquilado a la pareja y todo eso. ¿Me entiendo? Y entonces, para, tú vamos a trabajar en ellos, que ellos trabajan por abajo y abajo, que trabajan, que trabajan. Y como eso una pila de veces más, a mí me tenían fichado. Lo dije en la directa de cuando yo salía y me atrocinaba. A mí me tenían fichado. A mí yo no podía, como decimos allá, ginetías ni nada, ni decir, társe a los extranjeros porque me iban a llevar al momento. ¿Te vigilaban? ¿Qué pasa? Que yo no era un muchacho allá que siempre estaba en la calle, ni que bandulero. Yo siempre estaba yo tranquilo. Cuando tenía que salir a ensayar, ensayar, yo no me metía mucho. Pero por eso es que no me arrastraban tanto. Yo salía cuando había que salir, como el 11 de julio que salí y salí en momentos del salto. Así yo no era que estaba, me regalaba así porque yo sabía. Porque desde que nosotros estábamos hablando, ya no sé que a mí me tenían fichado. Además, con la diosa también, que allá la diosa la tienen. Una vez yo fui a, yo hice un videoclip y le dije a la gente del estadio donde iba a hacer videoclip, no, la diosa viene para acá. ¿Qué me dijo el hombre? No, no, esa contrarrevolucionaria no la quería. Ay, qué ridículo, Dios mío. Esa contrarrevolucionaria no la quiero. Qué mal me cae esta palabra a mí. Quiere decir que a ti te consideraban revolucionario porque si a ella no la querían y a ti sí. No, a mí ya, no, a mí ya, como yo trabajar con ella, ya yo era la peste. Ya es igual. Y cuando viste a la diosa en el juego de pelota, dime cómo se veía eso allá, Robay. Dime cómo se vio eso. La diosa está dura, la diosa está, o el rey. Esa es muy mala, esa es muy mala. ¿Cómo se vio eso? ¿Cómo se vio la cosa? Todo el mundo lo vio allá. Viste a la diosa, viste a la diosa. Y salió este, y le revertió, yo le mandé un video, un momento. Y yo diciéndole, me dijo, mira la diosa ahí, ese era. No, saliste por el que al final salió. El pelo de la diosa se veía a 10 kilómetros. Yo le dije, dale para allá, ahora te toca a ti, corre para allá tú. Yo quería estar ahí. Y la diosa con su pelo verde se veía al final del mundo. El sombrero tuyo y el pelo de la diosa se veía. No, 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 hace un momento y se pusieron al lado ahí, ahí mismo me cogió. Estaba genial, obvio. Ahí es donde estaba Obi, que Obi nos dio el asiento. Pero ustedes llamaron más la atención que Obi. Porque parece que Obi no se movía mucho, yo no sé. Obi es muy chiquitico. Obi es muy chiquitico, él subió el cartel, pero ya, él como lo asociaron, como que ya estaba sentado ahí. Pero al llegar a ustedes ahí. Esta gente ya rebolillando todo. Lo asoció por todo el lado. No, se vio, se vio. Fue fuerte, fue fuerte. Mira, cubano, guí usted, mira esto, mira, fresa, mira. Ay, Dios mío, o sea, fresa, cere, fresa, héroe, esto es normal aquí. ¿Me entiendes? No, mira, es que tú estás, este desayuno es en todas casas, en todas partes y esto. No te quieras quedar aquí nada más. No sé. Cualquiera que vaya a un mercado, que vaya y le compre el desayuno a Yami Yumi Treat. A Yami Yumi Treat. Ya tiene ese mismo desayuno. Yo comí fresa ahí donde yo me quedé, normal, y yo le pregunté al hombre, pero esto es ¿En dónde? Donde me quedé, aquí en Miami Beach. Ah, y estás viviendo. Miami Beach. Y estás viviendo, ¿dónde estás viviendo, Romain? Porque sabes que la gente ha dicho muchas cosas. La gente dice que tienes una jeva vieja, que no la quieres presentar. ¿Ah, sí? Que tienes una viejona milloneta que te sacó. Ojalá, eh, ojalá. Que dice que dice de golpe de cintura. Deja que esa cintura se engrase aquí con grasa, de verdad. Con grasa capitalista. ¡Ay, Dios! Porque ahora te chirrías. Estoy todavía oxidado. ¿Qué vamos? Se engrasa rico. Dicen que estás con una vieja. Me han escrito de todo. Que estás con una vieja, que estás con un viejo, que estás conmigo. En fin, la gente dice de todo. A ti a mí no tienen asociada de pareja. ¿Verdad, Romain? Qué fuerte. Si en mi mismo edificio no me dan chucho con eso. ¿Verdad? Sí. ¿Qué te decían? ¿Que tú eras Evo Mío? Andaba para allá a tirar todo para allá. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Qué fuerte todo! Esa se debe estar riendo ahora mismo. Caballeros, mi ahijado. Mi ahijado. Mi ahijado de... Lo encontramos ahí en el internet. Y, coño, vamos a ayudar a este muchacho. ¿Te acuerdas cuando nos conocimos? ¿Viste, Badrino? Dice ahijado. ¿Estás nervioso? Didi. Didi. ¡Ay, Didi! ¡Ay, qué bueno! Bueno, pero el patrocinador, entonces no puedes decir quién fue. No, no puedo decirlo. Pero la gente dice que soy yo, Romain. No, no puedo decirlo, pero... Quiero darle las gracias a... ¿A esa persona? A esa persona. Me salvó la vida. Si no fuera por él... ¿Y cómo fue que tú le dijiste a esa persona? Ah, porque fue un hombre. ¿Qué pasa? Sí, fue un hombre. ¿Qué pasa? Yo salgo en una directa. ¿Cómo tú lo luchaste? ¿Cómo luchaste ese patrocinador? Yo salgo en una directa. Ya, porque... Yo te vi, yo te vi. Y me tenía tanta frustración. ¿Fue cuando se fue la diosa? Eso también me chocó, oíte. Yo decir de tantas cosas que se me cayeron, el viaje a Alemania. Yo dije, coño, la mía mal era la cantidad, pero yo quisiera. Y cuando yo vi los del 22 del Huasco, yo dije, yo voy a luchar para estar en el Huasco. Te lo juro. Y yo ver que mi familia, porque son mi familia, que pasamos muchas cosas juntos, todo el grupo. Y ver que se va, y yo me quedé aquí, y yo ver que no tengo más oportunidades de estar con ellos ahí. Y yo dije, la única oportunidad que yo tengo es estar con ellos nuevamente, lucharlos, y irme en vivo. ¿Saliste en vivo? Me fui en vivo, gracias también a Adrián Fernández, que me sube a la directa. Y por Adrián Fernández, es que me ve el patrocinador. ¿En Adrián Fernández te vio? Es lo que me dice. Yo te vi por Adrián Fernández y me escribe, por un Facebook mío. ¿Y qué te escribió? Me dice, mi hermano, yo vi tu directa, me conmovió. Porque es un hombre que ayuda mucho a las personas, ¿me entiendes? Y me dice, yo vi tu directa, me conmovió, pero... Mi hermano, no sé qué hacer, porque tú sabes que todo esto vale, no sé qué más. Y yo le dije, mi hermano, mira, yo esto. Tú me haces ese favor y yo te juro por mi chamaco, por mi familia, que yo te voy a recompensar y no te voy a fallar. Y así fue. Pasamos todo este proceso, todos los días me escribió. Pero fue rápido. Sí. Y lo que más me gustó de esa persona fue que hasta la mujer de él lo apoyó. Eso fue lo que más me... Porque ahí tú sacas el pareja que tiene a su mujer y dicen, ¿para qué tú vas a sacar si tú no lo conoces? Ya cuando yo vi que la mujer de él también lo apoyó y ya dije, coño, esta gente de verdad que son... Por ahí. Y hasta el sol de hoy ya me metí un mes mirando la aplicación y cuándo, y cuándo, y cuándo. Y cuándo, cuando viste que te dijo aprobado. ¿Qué hiciste? Tú me echabaste todo. Yo no te sirve nada, yo me enteré. Y si me enteró yo lo tiro al medio, ¿por qué lo voy a callar? De pones. Pero si nadie se puede, nadie va a impedirlo. Pero así mismo dijiste para Alemania y me quedé aquí. No, pero Alemania fue porque mentiste mentira. No, aquí no, te quedas ahí. La gente mentirosa, le pasa eso, en las embajadas uno no puede mentir. No, es mentira. Mira lo que pasó en Alemania. Alemania fue que yo tenía, yo tuve miedo de decirselo a la diosa. Ese fue el miedo mío, ¿viste? Pero cuando íbamos para la embajada, a mí no me dijeron nada, yo no tenía conocimiento de lo que tenía que haber dicho que fui para allá. Aquí te votan de Alemania o te votan de Europa y tú vas a pedir una visa a esa misma comunidad, te va a salir cuando pongan ahí y dicen, no, que él lo votaron de aquí en tal año. Ahí fue el mareo mío, que yo no le dije a ellos cuando me preguntaron si yo había ido. Y ahí porque a mí me dijeron, tú... Pero sale todo, sale todo, sale todo, 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 todo. Pero sufrí cantidad cuando vi a los músicos, a los colegas míos allá con él, ahí, ño, me dio una tristeza. Porque además la gente que entró contigo me cuenta la diosa que le dieron menos tiempo de... Porque por culpa mía también fue que... Dijeron, ah, estos todos son unos quedados, te van a quedar. No, no, eso me... ¿Y tú estuviste en Alemania en qué año? Yo estuve hace... en el 2017, creo. ¿Y por qué te mandaron para atrás, Romay? Te he dado la historia. ¿Qué hiciste? Te he dado la historia. Sí, te he dado la historia. Te voy a hacer la historia sin mencionarte a la persona que me llevó porque no me... No me menciones nada, lo que no quieras. No, no me interesa. No, 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 gente no, gente que me pongo celoso, ¿no? Mira. Estás mencionando el pasado aquí. No viene aquí a mencionar el pasado. Ok, esto ya es nuevo, todo nuevo, todo nuevo. Mira, yo tengo una relación, una mujer, que yo la veo a ella en el teléfono con un hombro. Ok. Y yo le digo, bueno... ¿Era cubana o la hermana? Cubana. Ok. Yo le digo, bueno, dale. Cubana. Dale, ah, alguien. Yo no le hago nada normal, ella se va y yo estoy con otra persona, con una señora, una... Una niña, una... ¿Una chica? Una chica. Sí, porque ella tienes que enseñarme a aprender los lenguajes. Yo estoy con una chica de ahí mismo, de mi zona. Cuando ella vira de nuevo en otro tiempo, ella me ve un video con ella. Erótico. Pero tú te grabas y todo, Román. No, porque... Pero eso va a salir después a la luz pública. No, yo me grabé porque yo quería ver cómo me explicaba yo. Tú querías verte, analizarte. Me dio sexta. Ven tú a quien veo. Sextape. Ok. Para corregirte. Sextape. You know. You know. Ok. Ya, ella me lo ve. Se pone brava. Nos dejamos, nos peleamos. Pero, ¿qué me dice ella? Vende todo. Yo tenía motico, eléctrica, todo. Vende todo. Y nos vamos para Italia. Pero en Italia, ella tiene un contacto que le dijo, vete por Rusia con Scala en Alemania. Hacemos eso. Pero Román tiene que entrar solo a inmigración de Alemania. Tiene que esperar que se vaya el avión. Y cuando se vaya el avión tuyo de la Scala, tú entras a inmigración y pides asilo político Román. Pero él solo. Cuando llama a Alemania, ella me dice, ay no, voy a entrar contigo que tengo miedo. Que te pase algo ahí adentro, no sé qué. Y yo digo, bueno, dale. Cuando llamamos ahí, yo pido asilo político, me lo iban a dar. Cuando me van a dar el papel del asilo político, entra el dueño de inmigración y me dice. No, el dueño no es jefe. Es jefe. No le ven nada que él está diciendo mentira. Con la que él vino, con la que él entró, dijo que era mentira. O sea, la que entró contigo te echó pa'lante porque había visto por aquel video de la quimbeta. Porque me, 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 yo lo que supongo yo es que me la aplicó porque al final no se quería quedar da' con lo que vivió ella. María purísima. Pero todo por una mujer herida. Te hizo vender todo. Qué fuerte, ves lo que yo te digo, cuídate. Yo lo dije en una directa, que yo lo iba a decir todo en un programa especial. Y este programa es especial para mí. Este es el especial. Especial de Romain. Lo vas a ver todo. Vamos a ver hasta el video erótico. Ponlo, Luis. ¡Tírala! No, que se engancha, se engancha una vida y yo pa'lmón. ¡Se engancha una vida, eh! A lo mejor te haces aquí. A lo mejor, ya. A lo mejor te haces artista porno. No, me vas a hacer el OnlyFan, me vas a hacer. Claro. Me vas a hacer el OnlyFan, claro que sí. Te vas a tirar todo, todo. Pero voy a engordar un poco, mire. No, él viene con todo. Él viene a tirarla todo. Bueno, vengo a pelearlo de bota. Pero y la escopeta, bien. La escopeta viene de buen calibre, de tamaño. ¿Es una basuta, o qué coge? ¿Tamaño? ¿Pero hay tamaño o hay una pistolita de agua? Lo que tú tienes. Igual las congelen. Con basiqueo fresco. ¿Pistolita de agua, dice? ¿Pistolita de agua? ¿Pero soy de lavaro vieja? Yo soy de Chagón. ¿Puede coge lo que te digas? Es que a todas las candelas. Porque para el OnlyFan, tú no puedes salir con el OnlyFan con una cosa así. Pata dos o tres, mire. Yo te aseguro que cuando ustedes me paguen mis candelas, van a ver un producto. Me paguen mis candelas ahorita. Me mago. Bueno, yo te voy a decir una cosa. Los meneos que tú metes en internet, en OnlyFan la gente lo cobra. Sí. Pero si yo estoy perdiendo mi tiempo en Cuba, ahí la cintura, ahí por ir para allá, regalando. Capitalismo, chavales. Ahora ella, como yo me entiende. ¿Entiende? Sí. Que venga a formar mis películas, mis cosas. Ay, Dios mío. Pero a lo mejor en el cine porno encuentras tu cosa. Haz loco, venme. No, yo no. Yo dicen que no. Si a mí me mandaron ese video tuyo. Si a mí me mandaron ese video mío, enséñalo. Yo te beso que te enseñe. Ese video me lo mandaron. Me dijeron, soy Romay Lazaro. Eso es mentira. Pero la misma esa que te embarcó, seguro ese video lo tienes. No, porque ella rompió la computadora. Ella me rompió el colchón, me rompió el computador y yo tuve dos mil cuatro meses. Pero vea, y esa mujer es la que te lleva para allá. Y una mujer que te rompe la computadora, te rompe el colchón, te dice véndelo todo y tú le crees, tú eres... Yo estaba loco por irme a Google. Un muchacho, es un muchacho sano. Yo estaba loco por irme a Google. No tengo maldad, yo no te lo oigo. Cuando menos te lo imagines, la va a tirar ella. Ese video. Cuando la rompas, cuando pegues un tema. Ella no tiene nada. Va a chantajear. Ella no tiene nada si ella se le ha rompió. Oye, ¿a quién se lo mandaste? ¿A otra gente que se lo mandaste? No me mandado nada. Sí, sí. Bueno, tú prepárate. Yo no mando lo mío, o sea, yo no mando nada. ¿Tú crees que yo voy a mandar mis candelas para todo el mundo? ¿Tus candelas ya tú? Porque lo veo en tu computadora. Bueno, mira, todo va a salir. Lo que salga. No hay cráneo, me pego más, pues me pego con todo aquello fresco para arriba. Sí, normal. Bueno, tampoco debe ser tanto, Romay. No me provoque, no me provoque. Yo soy chando de La Habana Vieja y Anamal. Pero ¿y eso qué tiene que ver? Yo estoy cae todo. Oye, hay chando de La Habana Vieja, que yo tuve un novio chando de La Habana Vieja. Ese está frito. Que era un chandito, que era un chandito. Ahora estamos de estos agüeros porque la comida de Cuba no me, ¿me entiendes? Sí, ahora con el capitalismo y las cosas, tú sabes, vamos a ver las venas como van para arriba. Ah, para arriba, pues. Con estos agüeros. Cuando coja hemoglobina. Tú sabes, me fui para el plazo de los jugos, me tiré una clase de carne real. Nunca en mi vida. ¿Qué comiste? ¿Verdad? No, y fui a una tienda, marino. Papi, va a ser. No, fui a una tienda, todo. No, lujuriado. Todo, todo, todo te gusta, todo. Todo, mío. No, Cuba, a ser, gané, me gustó esta serie. Qué pesados son, a ser. A mí. Lo que están perdiendo los jóvenes, ¿verdad? No, lo que están perdiendo la gente, se lo juro, ¿verdad? Por eso que yo le digo a los jóvenes que me ven desde Cuba, usted cada minuto que pasa, es un minuto que usted está perdiendo de vivir. Es un minuto que usted está perdiendo de prosperar, de crecer, de soñar, de comerse el mundo. Mira, Romay lleva un fin de semana aquí. En un fin de semana tiene todas las ideas del mundo, de comerse el mundo. Y vine a trabajar, vine a salir adelante, vine a aprovechar todo lo que perdí. En un fin de semana se llenan de vida. Es vida lo que tienes ahí. Caballero, la gente rejuvenece inmediatamente que sale de allí. Esa isla tiene como un atraso, una maldición, una cosa que te atrasa, te aplasta. Esta gente se envejece de tanto... Padrino, mira, yo quiero hacer una pausa porque... Dale, dale. Un regalito a usted. Dale, dale. Ah, un regalito. Mira para eso, viene de Cuba con regalos. No, 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 ahí sí. Pero me lo trajiste de Cuba. De Cuba de qué? Ah, lo compraste. Ya estoy trabajando con Dios mediante con... Con el hierro. Con, con, con... Con el hierro. Con tiendas. Con tiendas. Pero ya el hierro está, ya el hierro está. Para darlo. Mira, Helen, esto es... Ay, mira. Gracias a la tienda Mary Queen. Ay, mira. Mary Queen. Ay, gracias. A Helen también le trajiste. No, a ver, este es de... Ay, Dios, te confundiste. Mira, a ver. Este es tuyo. Ay, gracias, mi amor. Helen, qué grande. Yo sé qué grande, dice. Ay, gracias. Oye, yo sé qué tienda es esta. Mary Queen, gracias. Mary Queen, gracias, mi amor. Pero y a Luis, a los Luis no le trajeron nada. A los Luis, a los Luis está atrás de cámara y él le da chucho y dice que... Ay, mira. Ay, gracias, Romain. Ay, pero mira cuántos pullovers me mandaste. ¿Cuántas cosas te mandaron a ti? No, un pullover, un jean y dos jeans. Dos cosas de jean. ¿Qué, mire? A la hora. A la hora, a la hora, a la hora, a la hora, a la hora. Pero qué cantidad. Los jeans son tuyos, Romain. Oye, te confundiste, dejaba. Mira a ver. Mira a ver ahí, dice... Romain, los jeans son tuyos. A ver, vamos a ver. ¿Esto no es tuyo? Los jeans son tuyos, dice. A ver, dice, me estás regalando toda la ropa tuya y te quedas en cuero, Romain. Mary Queen, ¿cuáles son los cobles de mi sangre? No, no, era tu momento. Eso es de ella, veo. ¿Tú no te pones pantalones ancho de fresco? Sí, sí, claro. Mira. Bueno, después revisamos. Ay, mira, mi color preferido. The real... ¡Epa! Mira, Cotto, me dice que tú eres real y que... Mira. Mira qué bonito. La resistencia ahí. Mira qué bonito, Helen. Ya mataste el 14 de febrero del año que viene. Ya. No, mira, para Punta Cana. Para Punta Cana. Punta Cana. Sí, porque ahora nos vamos a Punta Cana. Nos vamos a Punta Cana. Ay, a ustedes me les trajeron nada, caballeros. Siempre es igual con ustedes. Yo te doy un olito de lositos para ti, Luis. Usted, no. No se hachicopalen en otro momento. Se hachicopalen. Oño, gracias. Mira, pero me trajo una pila. Yo después le doy a algunos a ustedes de aquí. Deja a ver si se lo merecen. No, no, ahora no. Ahora no. Ahorita. Toma, Helen. Pompaya. Gracias, Romay, mi vida. No hacía falta, de verdad, de verdad. Pero bueno, un detalle. Oye, los jeans no son tuyos. No son míos, son de Romay. Se lo devuelve, ¿ok? ¿Y trajo regalos de la Mami Lover? La Mami Lover viene y ella me manda. Cosa después. Pero, Mami Lover a ti nada más. Bueno, pero ¿por qué? No hay nadie aquí. Porque realmente a quien se le regala es solamente a la cara. A la imagen. El resto del equipo mira tranquilamente cómo es agasajado el anchor. Siempre ha sido así toda la vida, de que el mundo es mundo. Ustedes son unos enganchados. Romay, entonces, planes. Hazte un momento, padre, no me digas. Dale, come, come, pero. Prueba este, mira. Pero te veo agasado con el mismo. Prueba este, prueba este. Yo tengo en la mente que tengo que comérmelo todo. Oye, Yami nos da variedad. Prueba este. Toma este. Variedad. Prueba este y dime. Ah, final. Corta la torta que ella. Final, traero. Prueba, prueba todo, prueba todo. ¿Cuántos años tenemos? Dame corazones ahí. Ay, Dios. Dame corazones. Cosa que hay, yo aquí ya. Mira, vean acá. Te hice. Romay, entonces, el plan que tienes, ¿cuál es? Esto es usted, ¿no? Sí, eso es de manzana, un pastel de manzana. Ampay de manzana. Como los muñequitos, pastel de manzana. ¿Cuál es el plan que tienes? ¿Cuál es la idea que tú tienes? ¿Cuál es el plan que tú tienes? ¿Quieres volver a, o sea, seguir en la música? Quiero estar en la música, pero quiero trabajar. En lo que haga, quiero trabajar. Yo vine aquí, yo vine aquí a aprovechar, te digo, lo que no pude hacer en Cuba. Venga música, venga a trabajar, si tengo que hacer un Uber, lo hago, yo todo y todo. Yo vine aquí a comerme, no a comerme porque dicen que si digo comerme, me come en Estados Unidos. No, pero yo vengo a pelear. Dice eso, que en Estados Unidos te come a ti. Si yo comerme a Estados Unidos. Usted se lo come, usted se lo come lo que usted quiera. Yo vine a comerme esto, vine a progresar, a darle un futuro a mi hija, vine a ayudar a mi familia, vine a todo. Vine a hacerme grande yo, vine a todo. Vine a hacer lo que no hice en Cuba, a trabajar. ¿Y cuándo vas a regresar a Cuba? Yo nunca, yo no voy más a Cuba. Ya Cuba se acaba de ver, si Cuba no cambia, si no eres libre, de verdad, lo siento, pero hoy no te veo más. De verdad, tienes que ser libre para verte porque yo tengo 34 años y yo para hacer mucho trabajo 34 años, para yo después de estar aquí y ir para... 34 años, no me parece tener 34, pareces más joven, pareces 27. Fíjate que te di una exclusiva, yo no me he hecho mirar en la red y te la dije a ti. ¿Verdad? Pareces 27, 29. No, ahora parezco a 40 y pico porque tú acabas de ir a... No, chico, viejo, pero... Te estoy diciendo que pareces 27, 29. No, si tú estás en Cuba, tú parecieras de 90. Ay, ay, ay. No, porque Cuba te pone... ¿A qué viniste? ¿A destruirme? No, pero Cuba te pone el cuti y te lo empercura. Sí, es verdad. Si no, pero yo no, yo no tengo eso. No, tú estás positivo. Ah, ok, yo estoy iré. No, tú estás positivo. Yo estoy iré. Yo me puedo pintar, mira al otro como se ríe. Porque él tiene... Él es seis meses mayor que yo. Está gozando ahí, está gozando. Seis meses mayor que yo. Y entonces, ¿yo me puedo pintar las canas de la barba? Yo prefiero no. Pero si yo me pinto las canas de la barba, yo fuera igual que tú. Así mismo. Sí, las canas de lo que... Ah, chico. Él se lo pinta todo, el pelo, toda la barba, todo. Lleno de canas que está destruido. Grande. Abajito. Seguimos probablemente. Destruido, destruido. Seguimos, ¿no? Que te vayas, destruido. Abajito. Marino, pero la verdad que sí, estoy súper alegre de estar aquí. Conocerte, hermano, que así nunca te he visto. Cuatro años tenemos amistad tú y yo. Cuatro años. Llevamos en esto. Falta la crema, la crema. Te mando un salón. Oye, la crema hay que falta para que venga, ¿eh? Ya ahorita es lo único que me queda allí, el que trae a la crema. La verdad. Para que venga a hacer jingle aquí. Sí. Y los invito a todos el 22 de abril. 22 de abril, mira. Puedo pararme aquí. Vas a hacer los coros. Puedo pararme. No, no te pares. No. ¿Por qué tú quieres dar cintura? Cintura aquí, ya parada. Ah, sí, dice el wicker sí, dice el wicker sí. Párate, párate. Sí, dale, dale. Mira. 22, ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ahí, tira, 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 tira. Ahí llega, ¿eh? Oye. Ay, ay. ¿Qué es lo que va a haber? 22 de abril. El viento va a haber 40 libras. Ay, aquí. Oye, 22 de abril. Cintura peligrosa, lo que va. Mira, y la diosa te llamó enseguida cuando supo que venías. La diosa me llamó. A ver, la diosa. Porque, ¿cómo terminaron ustedes en Cuba? Bien, estaba bien. Porque yo me enteré, yo me enteré que cuando pasó lo de Europa, que tú no le dijiste la verdad y qué sé yo, ahí se creó como un... Una fricción. Una fricción. No, a ver, yo tengo, estoy consciente que la culpa la tuve yo, lo reconozco, que yo tenía que haberle dicho todo. Pasó otro problema, que yo hice una canción, pero yo hice una canción sola, entonces el trompeto de la diosa me habla para colaborar. Fallo también en no decirle, aunque él me haya escrito a mí. ¿No le dijiste a ella? Fallo en no decirle que Dianco el trompeto iba a colaborar conmigo. Ay, coño. Porque la idea mía era yo hacerlo solo, yo no iba a tocar a los músicos, ¿me entiendes? Porque son músicos geas, yo sé. Pero yo fallo también en no decirle que Dianco va a colaborar, no sé qué, ¿me entiendes? Y entonces ahí también me fundí. Y se puso a orar conmigo, me dijo, bueno, en fin. Y él habló conmigo, pero bueno, ya eso pasó, ya nosotros hablamos y quiero decirle a todas las personas que están hablando. Además ahorita después voy a subir. ¿Qué dijeron? ¿Qué han dicho? La diosa me dejó quemado, la diosa no sé qué. ¿Te decían que yo estaba en Cuba? Sí. Yo no podía salir a la calle. Caballero, la gente. La gente es mala. La gente es mala, mami. Se pone mala. Tú sabes que yo no podía salir a la calle. La gente. Tú, dondequiera que iba, la gente te decía, ah, la diosa te dejó quemado. Yo no podía salir a la calle. Yo le dije a mi mamá, yo no puedo salir. Porque cada vez que yo iba a algún lugar de la calle, así mismo, si fuera frente a mi casa, en la esquina, todo el mundo. Y la diosa, ¿eso te dejó quemado hacer? Y yo diciendo, caballero, ya, bueno. Y nunca me dejó quemado. La diosa nunca a mí me dejó quemado. Pero es que, caballero, ¿qué cosa es dejar que ver? Es que la mentalidad también de la gente dentro de la isla es muy fuerte. ¿Quiere que te dé llamar? La diosa a mí me llamó y me dijo que me tenía un patrocinador. Y es cuando yo le digo, hola, mía, coño. Yo sabía que tú no me ibas a ir. Ella me dijo, tú confía en mí o no confía en mí. Y le dijo, siempre confía en ti. Yo sabía que tú a mí no me ibas a ir quemado. Y ella me dijo, yo te tengo un patrocinador. Y yo le escondo, le digo, no, la mía. Ya estoy en proceso. Ya tengo un patrocinador. Pero ya que tú eres el animal. Fue la primera artista, la primera, no. La única artista que me ayudó estando en Cuba para lograr mi sueño, que es cantar. Que es la que te llevó a una audición. La que me hizo profesional. Eso es lo que la gente nos saca y se van, nada más. Que si se fue y me dejé aquí, no, caballero, póngase a pensar todo lo que ella hizo atrás. Pero es que además ella tiene que luchar para ella y para su familia. Claro, claro. Igual que tú. Ahora tú te fuiste y dejaste quemado a quién. Nadie, nadie. Nadie, sencillamente tú te fuiste porque te dio la oportunidad a ti. Tú eres hijo de ella. No, de su diligencia. Tiene que ser familia, tiene que hacer su vida. Ella lleva más años que yo. ¿Tú tenías alguna jeva o algo que dejaste quemada ya ahora? No. ¿Eh? No, porque ahora empiezan. Tú verás. Empiezan a sacar fotos. Tú no, eso va a empezar. Ahora va a empezar todo. Que me lo manden a mí porque yo sí lo voy a tirar, Romay. No manden a eso. Oye, toda la jeva de Romay allá de la Habana Vieja. No, no, pero... Llevas o no todo lo que circuló. Todo el chisme de Romay. Alrededor. Mándamelo para acá. Tú sabes que yo lo voy a tirar al aire. Tú sabes que yo no estaba enfocado mucho ahora en estos últimos tiempos en mujeres. No. Yo estaba enfocado en irme. ¿Estabas deprimido? Sí. ¿No levantabas cabeza? Era mirándote el programa todo el tiempo. ¿A mí? Mirándome a mí. Claro, hombre. Me extrañabas. Es panadía, serio. Me extrañabas. Es mi sangre. Ay, Dios mío. Dios mío. Esa vieja que te trajo. Dice que todavía. Esa vieja que te trajo lo que va a perder. Yo lo veo que en cualquier momento se arruga para el rancho. Lo veo aquí abajo de la mata ahí el rancho sin camisa. Sí, pero hay que esperar que coja unas libras, unas cosas. Sí, es. Pues tú sabes. Así va a colar a la tía. Tienes que, cuando ya esté papeado, que venga sin camisa. Que venga como Yotuel, que venga a la puerta sin camisa. Eso es lo malo que tú tienes. Como en los viejos tiempos. Adiós. Que venga como Yotuel. Claro. Que Yotuel llegó sin camisa a la puerta ahí. ¿Ah, sí? ¡Abre! Sí, pero acuérdate que él se va a poner. No, me voy a poner ricón. ¿Tú crees? Sí, cuando él haga su gim. Oye, me voy a poner ricón. Se va a poner sabrosón. ¿Tú crees? ¿Pero tú crees que haya genes de ponerse ricón ahí? Acuérdate que estoy siendo. Pero no le estoy dando cojo a este hombre que puede estar. Pero yo siempre, Romay es de flacón. Es flacón. Deja que él coja los perros churrascos aquí y su gim para que tú veas. Churracón. No, él es flacón. Él es como Coco Farinha. Ay, no. Yo me pongo ricote ahora porque yo nada más tengo que poner el gim y ya. Verdad. El músculo enseguida. Todas las tabas van para fresca. Va completo. Ok, zipac. Ya, chico. Pero va a zipac y todo. Tú ves zipac. Sí, yo estoy para meterme. Marcos Metis Sugeri. Marcos Metis Sugeri. También. Te tira la camioneta. Ya como ya sabes, ya llevo dos días aquí. Viene todo. Yo vengo capitalista. Fíjate que vino con un pullover de promoción de un abogado y todo. Sí. Felicity. Felicity Law Firm. Aquí. Está representando. Formando mi candela. Formando lo tuyo. Caballero, si usted quiere promocionar su negocio. Mira, ahí está Romay que acaba de llegar que tiene una, tiene, tiene su opción para promocionar. Claro, claro, gracias, gracias. Cualquier cosita ahí ya, tú sabes. Ah, con la cintura va algo un poco más, pero la cintura ustedes saben que, ¿me entiende? Que llega a sus cositas. Ah, pero te puedes poner en la cintura también un cartel, una cosa. Ya, tú quieres que lo sea, Shakiro, Shakiro. No, para que vendas ahí, compra aquí. Está, está, la Revoltosa, por ejemplo. Hay una tienda que se llama La Revoltosa. Te pones eso y está, la Revoltosa. Vea acá, déjame hacer toda la pregunta, ¿aquí no hay gogo de hombre? Sí, hay de todo. Sí, muchachos, ahí vas a hacer. Aquí hay de todo. Yo puedo colocarme un gogo de hombre. Pero en cuero la bola, pero completo la bola. Pero de hombre, que sea de hombre. La Bair, la Bair se llama. Pero tienes que enseñarlo todo. Pero cae que los codos de los detalles. Todo, la candela completa, tiene que estar. Ahí sale con una tanguita y después te la quita. Ay, pico. O te la echas para el lado. No, pero no me cuadras, la tanguita es en el mes libre. Me tiguitas ahí, tú sabes. ¿Un hilo dental? No, 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 eso no. ¿Qué es lo que tú tienes problema? Yo tengo problema en que yo soy estreñido. Tienes que ver el niño y el hilo dental, eso no tiene nada que ver con... Eso no, eso lo veo, no. Tú quieres meterme en tu talla. Pero no en mi talla. Como me escribieron este gay de tu comunidad. ¿Para patrocinarme? ¿Verdad, Romay? Yo, todo Miami, todos los gays de Miami para arriba de mí. Oiga, era, vence un momento, baby. Pero ¿y no aceptaste? No, no, acepté porque no, no, no. Pero ¿qué te decían? Que vengas y nos casamos y todo. Todo fresa, todo fresco. Esos tíos tuve mandado a todo el mundo para... Yo no, yo no tengo a nadie. Yo no tengo, yo no tengo, yo tengo muy pocos amigos dentro de la comunidad. ¿Sí? Sí, es verdad. Vaya, yo tengo amigos, pero no, y me llevo bien con todo el mundo, pero no. Pero mis amigos, 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 generalmente son heterosexuales, no son... ¿Cómo te gustan a ti? No, es que no es un problema de eso. Es un problema, Romay, de que sé yo, que yo no voy a discotecas gay, yo no tengo... O sea, yo no hago... No es como Luis que vive ahí en Azúcar. Vive y muere ahí en Azúcar. ¿Volviste a Azúcar ahora? Porque dicen que ahora Ollacito y La Globo rompieron el fin de semana. Dicen que les fue muy bien. Qué bueno, ojalá, porque... Para que todo el mundo le vaya bien. Oye. Entonces, ¿te escribieron? Todo el mundo. ¿Y qué te decían, Romay? ¿Manda fotos, manda todo? No, 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 me escribieron, oye, yo te puedo patrocinar, pero ahora voy a ir a un hotel y si quieres te puedes quedar conmigo. Y no sé qué, ya cuando vi que me puedes quedar conmigo, le dije, nos vemos. Pero y el OnlyFan, eso es para todo el mundo. Sí, pero no me ven, yo no veo nada, yo no veo nada, yo no veo nada, no me veo nada. No te importa que consuman, pero no restribo. Es que ya, yo estoy libre, cabrero, me quieres ir, me quieres mirar, mírame, ya, yo mi mente la voy a abrir, la mente es la que voy a abrir, voy a abrir mi mente, ya, lo importa es... Pero vienes a todo, vienes a todo, vienes a todo, menos a droga, menos a hacer cosas malas, yo que nunca hice en Cuba, ni menos a robar, ni a nada, indisciplina esa. Lo que hay es hacer que ser legal aquí, normal. Todo legal. Ahí. Y aquí se hay que portarse bien. Y no, no, yo, si yo en Cuba me portaba, yo me portaba mal cuando había que salir para la calle a formar cosas, 11 de julio, todas esas cosas, que yo sí no creo en nada, pero lo que es, nada, es indisciplina, ni nada. ¿Y el 11 de julio que tú saliste? Yo fui, ya, ya cuando lo vi por la antena, viste, yo me despierto y veo, oye, que si Cuba no se queda en la revuelta. Y tú dices, ¿dónde es eso? Yo mirando yo, pero primero fue, lo vi primero en Malecón, y después veo a Luis Miguel, a Luis Manuel, que dice, cajero, para la calle a todo el mundo, ya, no sé qué más. Y me entró una cosita así, cuando vi que dijo, en el Capitolio a todo el mundo, yo, papi, yo caminando para arriba, y la gente en mi zona ahí, normal, y yo para arriba. Pero después cuando veía arriba, había una pila de gente en mi zona, además de hacer, no, ahí nada, papi, yo te digo una cosa. Se puso bueno eso, ¿no? Y tengo los videos ahí, tengo yo esos videos, yo hice historia, yo hice historia. Entonces otro por allá, otro ahí, otro loquito más por allá, que ni voy a decir nombre. Que yo fui el único, que tú fuiste el único. Ah, ese Dios Mil. No sé nada, ese Dios Mil dijo que él había sido el único. No, pero la diosa también salió. Te digo, pues lo que dijo él. La diosa después estuvo conmigo ahí, y estuvimos ahí, y la diosa, lo que yo, yo puse un video de ese viaje que, de gritando lo que dijo la diosa, pero no, le puse el mudo. Oíde, para no joderla. Pero ella estaba ahí conmigo, ahí puesta, ahí también. ¿Y qué gritó la diosa? Abajo la dictadura, abajo todo el mundo, abajo de 10 canetas, no sé qué, porque esa gente estaba metiendo a la gente para el carro y dándole golpe a hacer. Y después dicen que no hay represión y no hay nada. Y es caro, ¿eh? Y ya, y fui para allá arriba. Y tú siendo, tú siendo un muchacho, Romain, un muchacho humilde, de un barrio humilde, un muchacho negro cubano que nació en medio de todo aquello, ¿tú has sentido represión como joven? ¿Tú has sentido miedo como joven? Claro, porque todo el mundo siente miedo. Lo que es el coraje a salir adelante, yo creo que tiene que ser más fuerte que el miedo. Pero ¿y por qué la gente, y te pregunto a ti porque, bueno, acabas de llegar, pero ¿por qué la gente prefiere caerse a apuñalar entre los vecinos, a salir a reclamar libertad o a salir a pedirle a los culpables? Porque la gente en Cuba vive para estar bien ellos personalmente. La gente en Cuba piensa, si ya resolví, no me interesa. Ya yo comí, comí al mundo. Si yo estoy bien, a mí no, ¿para qué yo voy a salir? Pero es un día. Pero hay gente bien en Cuba. Sí, sí. Sí. ¿Quiénes son los que están bien en Cuba? No los conozco, pero yo sé que hay gente que es bien, porque todo el mundo no va a ir a un bar de Cuba todos los fines de semana. Y si tú vas a un bar... Pero ¿cómo se mide que la gente está bien? Que la gente sale, por ejemplo, que la gente puede... Que tiene un carro, que la gente puede salir. Tú tienes un carro ahí, vas y vas a los barrios, eres de la farándula, está bien. ¿Y eso estar bien? Ah, es para allá, allá en Cuba. Sí, sí, la mentalidad de allá. La mentalidad de Cuba es esa. Pero aquí, por ejemplo, hay gente que vive en el carro. Hay gente que vive en un efficiency. Tiene carro, un Lamborghini. Va a todos los fines de semana a las fiestas. Y es un indigente prácticamente. No tiene comida, no tiene nada, no tiene vida, no tiene nada. Pero ahí en Cuba tú tienes una meseta, una moto, una moto eléctrica. Y ya tú te coges ahí, que ya la llevas para arriba de ti. ¿Verdad? Por una moto eléctrica. Por una moto, mío. Ahí tú con una moto. Yo con mi motico eléctrica de chiquitica que yo tenía, bueno, a mi lejea la cogía, mío. O sea, ahí me dijo que una vez monté una culona ahí y me rompió el casco de la moto y todo. No, ahí con una motico eléctrica. La gente con tal de no caminar. Por gusto mío. Y que el transporte está... Que ahora mismo el que tenga una moto eléctrica en Cuba se la lleva toda. ¿Verdad? Es como tener antes un lado. El transporte ahora mismo está al final. Por final. Y la bicicleta. El que tiene la bicicleta, ese no pesca. Porque las llevas ahí no son una bicicleta. No, porque la parrilla molesta. No, no. Es moto eléctrica para abajo. De moto eléctrica a carro. Ya clasifica. Si tienes un carro. Si tienes un carro, te la llevas toda, ¿no? Si tienes un carro, eres el tipo ahí. Te llevas hasta el que viene manejando la moto eléctrica. La más rica. Que estés en la más rica de la zona. Te la llevas. Con un lado. Con un lado. Porque ya es la mente que uno tiene de Cuba. Que si Cuba no hay carro. Pero el que tenga un carro, tiene dinero. O sea, ya. Pero y si hay carro y no hay gasolina. ¿Qué resuelve? Lo otro. Pero ya tienes el carro mío. Vía de gasolina. Ya es el que se monta ahí el carro y ya. Empuja. Sí. Aunque el carro esté parqueado. Pero ya tú lo sabes. O sea, ya mi jevito, el que esté a la jeva dice, mi jevito tiene un carro. Ya no le importa si hay gasolina, ¿no? Y el amor, ¿no se miden los sentimientos ya en la Cuba de hoy? Entre los jóvenes. No pregunto para tener una idea. Hay tanta necesidad que los jóvenes no están pensando en amor. No. Hay mucha necesidad. La muchacha que es buena. Pues vea de eso. La que es buena, la misma familia le dice, mima, hay que comerla aquí. Que yo como de amor, de amor no se vive. La que es buena le dicen, vuélvete mala. Claro, porque ese, yo pienso yo que sea el mismo gobierno ese que tiene a todo el mundo así pensando en buscarse a alguien que tenga más que ella y para que la ayudas. Y La Habana es peor, yo creo. Oye, La Habana te coge, te coge. Pero si La Habana está mal, caballero, el campo está peor. Eso es lo que yo digo. Si La Habana está en esas condiciones, las provincias están peor. Y los municipios, las provincias están peor. Y los centrales de los municipios están peor. Eso es una cadena que se come. Es devorarse. El más fuerte se come al más chiquito. Entonces, entre los jóvenes no hay sentimientos. De pareja, tú dices. Sí, de amor, de la gente buena. A ver, sí puede haber, hay casos, sí, que están enamorados, que hay personas que en verdad se gustan. Pero eso que se gustan y están enamorados, aparece una extranjera, un extranjero o alguien con carro y rompe eso. Yo te digo, sí. Esos amarran ellos ahí. Pueden de acuerdo. Y dale, camina. ¿Qué vamos a hacer? Ya, seguro. A mí no la jugada está mala. La jugada está fula, fula, fula. Que tú le tengas que decir a tu pareja, dale, avanza. No, que tú sepas que va a estar con otra gente por dinero. No, que duro eso. La jugada está mal. Y que después viene con el dinero. Después viene con el dinero. A disfrutarlo contigo, pero ya esa persona estuvo con otra gente. O a disfrutarlo, o a pagar lo que pueda, o a arreglar el techo, o lo que sea, porque la gente tiene necesidad de todo. Qué decadencia. Está pesada. ¿Cada cuántos días llega el agua a Roma ahí? A ver, yo en mi caso sí tenía agua todo el día porque yo tenía un motor ahí en mi casa ahí, que entra el agua ahí. Por lo menos en La Habana Vieja, por mi zona no falta el agua. Pero hay casas que, no te puedo decir porque no he vivido la experiencia esa, pero hay casas que sí faltan el agua, la luz. En mi zona no se va la luz porque en mi zona es, tú sabes que hay hotel y todo eso, la catedral. Pero hay personas que lo que ponen en los Estados Unidos, sabes, ahora no tengo luz, y dicen, venga, cané, venga, no sé qué, no sé qué más. Y se cae en la madre todo el mundo porque sin luz, sin corriente que tú vas a quedar, no tenés vida. Y hay momentos en los que la gente no tiene que comer. No hay que comer. Siempre, sí, siempre se resuelve porque siempre hay un vecino que te ayuda. Eso es lo bueno que tiene Cuba, ¿viste? Que siempre, por lo menos tú tienes un vecino que si tú no tienes ese día te puede ayudar. Pero ¿cómo te ayuda? ¿Te da un huevo? Te resuelve una latica de arroz, te resuelve un huevo. Pero ¿cuánto puede comer una familia con una latica de arroz? Porque el vecino tampoco puede regalarte lo que tiene. Claro, depende de lo que depende de la familia que tú tengas. Si tienes dos personas, sí, una latica tú resuelves, o no sé. Si eres como mi hermano, que mi hermano es un comelón, ya te coge de dos latas. Pero eso es un día, pero ellos saben que los que no tienen tienen que salir al otro día a hacer cola y a hacer cosas para comer. Porque con eso es que es lo que se levanta el cubano. ¿Qué voy a comer hoy? ¿Qué voy a comer hoy? Hacer la cola, hacer la cola. Hacer la cola, hacer. Y entonces... ¿Tú no te veías haciendo cola para...? Yo hice cola cantidad, estando con la diosa, pegada a la diosa. Y la gente me decía, ¿qué tú vas a hacer aquí? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer cola? ¿Qué tengo que comer? Yo tengo que comer. Yo pegado normal, normal sin cráneo, normal. ¿Qué cosa es pegado? Pegado en la calle, que la gente me conozca. Ah, pegado de estar pegado. Ya, ya, ya. Yo me pegué contigo, cantidad. Yo fui quien te sacó. No, me disculpa. Me disculpa, pero yo fui... Tú me pegaste. Yo fui el que te descubrió y te sacó a la luz pública. Sí, pero tengo que ganar. Adelio Fernández, tú viste después. Sí, no, ese es mi hermano. Primero fue el uno y después fue el martes. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. No, no, pues. No, tú me pegaste, duro. Igual que la diosa que me la encontré, con Patrick White, con unos pelos de colores, nadie hablaba de la diosa, nadie se acordaba de la diosa. De verdad. Nadie, la diosa no existía. Y yo cogí a la diosa y dije, esta mujer tiene un swing, tiene una cosa, y inmediatamente todo el mundo empezó a hacer noticias a la diosa, igual que de Romain. Porque, ¿cómo fue que yo te conocí a ti? Cuando salí, cuando salió Norland de los cuadros. Cuando tú estabas pidiendo ir a... El director de los cuadros, yo salí diciendo que quería estar ahí, no me dejó en beat. Te dejó, sí, ¿verdad? No, y estabas con Gio también. Estabas con Gio. Romain y Gio. Estaban haciendo el dúo y demás y demás. Sí, y ya, y no creyeron en mí. Ahora van a creer. Y mira ahora, tú estás aquí y Gio estás allá. Ya ves la encuesta. Y ganaste la encuesta. ¿Quién se va primero de Cuba? ¿Quién se va primero de Cuba? ¿En qué año hicimos esa encuesta? Hace cuatro años. Hace cuatro años. Para que veas, ¿quién se va primero de Cuba? ¿Romain o Gio? Y salió Romain. Lo más grande. No, no, ahorita ya lo vemos en Punta Cana haciendo promoción y todo. Deja que tú tengas. Dios mediante, coño. Y nosotros nos vamos en abril. Con tiendecita y todo. Nosotros nos vamos en abril a hacer promoción una semana a pasar por varios hoteles. Hay una pinchita por ahí. No tenemos. Barrendero aquí. No tenemos nada. Barrendero aquí, barrendero. No tenemos nada, Romain. Ahora mismo no tenemos nada. Ahora mismo. Cuando aparezca algo, me avisan que yo barro. No hay plaza abierta ahora mismo. He hecho agua a las plantas. ¿Qué sé yo? No sé. Le doy cintura a las plantas y se crecen más. No tenemos. Ahora mismo no tenemos nada. Hay pan de vaca allá atrás. Deja que salgan los primeros, deja que salgan los primeros videos de OnlyFans. A lo mejor. Se abre una plaza. Ya lo ves primero. Ya lo ves primero. ¿Me entiendes? Tú lo ves primero. Tú lo ves primero que me pongas todos ricotes para que te pongas. No, pero cuando te pongas ricotes tú tienes que venir y decir si no me quisiste cuando llegué, no me quieras ahora. No, para ti siempre te voy a abrir las puertas y no me las abrís también. Salud. Oye, papá, te deseo mucho éxito. Gracias. Gracias. Muchas cosas buenas. Cómete el mundo. Aquí el límite te lo pones tú mismo. Nadie, nadie que viene con ganas de triunfar, con ganas de trabajar, con ganas de comerse el mundo, le va mal en este país. Así que éxito el 22 con la diosa, que esa es tu primera presentación. También acá. Y nada, empieza. Camínalo. Camínalo sin miedo. No te quedes. Que nadie te diga tú no puedes hacer eso. Que nadie te diga espérate, que nadie te diga frénate un poco. Tú tienes ganas de hacer lo que tengas que hacer, estás en el lugar correcto. Porque aquí el cielo es el límite. Usted decide cómo le va a ir en la vida. No, y vine con la mente de Cuba así. Vine con mi mente no de comer, ni de dormir, ya dormir a lo que iba a dormir. Vine con mi mente de trabajar, pincha, pincha, pincha. Aquí esto ya es capitalismo, esto es toda la mecánica. Y la gente que quiera hacer promociones contigo de su negocio y eso, los invito. Que te llamen. Cualquier cosita ahí tú me tiras para ver si... A ver si te va saliendo algo. A facturar. Sí, pero yo voy a cobrar mi porciento. Yo te cobro, cobra tu porciento, cobra lo que tú quieras. Pero me tira aquí para yo, ¿me entiendes? Para coger lo tuyo. Claro, y engordar mis candelas y engordes las tallas. Cuando engordes, en unos meses, cuando engordes, porque aquí engordes hasta el agua. Cuando engordes, tú verás, vas a empezar a decir, coño, pero yo quiero bajar un poquito. La dieta. Quiero ser gimnasio, quiero ponerme... No, quiero estar en talla. Bueno, pues no te dejes engordar. Empiecen el gimnasio desde... Sí, claro, yo ahora mismo voy a pagar un poco un gimnasio ya. Se va a poner, se va a poner fitness. Se va a poner fitness. Ya, pero marito, vengo ya pensando futurísticamente. Ya yo no estoy ya, ya salí del comunismo, ya, el capitalismo, para ahora es mente capitalista. A facturar. Y a facturar y ya se formó. Bueno, pues éxito, tú verás que sí. Tú verás que todo va a ser un éxito y tú verás que te deseamos lo mejor. Te va a ir muy bien, Romain. Gracias. Bienvenido a La Libertad. ¡Ahí sí! ¡Bravo! Y nada, lo que necesites, pues nos avisas. Ya necesito. ¡Hincha! Bueno, pero no, no. Ya necesito. No me engordas, ya no me engordas. Aparte de eso, aparte de eso, lo que necesites, ya después, ahora mismo estás bien, ahora mismo estás, acomodado, la persona que te trajo está ahí, te ha dado albergue, ta, 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 pero acuérdate que aquí el muerto y el agregado apesta a los tres días. Entonces tú, cógelo suave, pero ábrete tu camino, visualízate en un futuro cercano. Independizarme, claro. No, él lo sabe, yo le digo con él, yo le dije que no estamos por ahora, yo pensé que estoy trabajando en eso, me vas a eso. No, no, todo lleva un tiempo, todo lleva un tiempo, por lo menos los primeros seis meses vas a necesitar de la gente, después te sale el permiso de trabajo, después vas a tener otra. Quiero hacer eso también rápido, ya lo del permiso, porque quiero ya también ya manejar mis carritos, mis cosas. Con el permiso de trabajo puedes sacar la residencia, puedes sacar la licencia de conducir. ¿La licencia mía ya no sirve aquí? No. La licencia de Cuba no sirve, las cosas de Cuba no sirven en ningún lugar, excepto allí. Un título, tú estudiaste 25 años medicina, eres el mejor neurocirujano, llegas aquí y te dicen lo que tengo para ti es que limpies el tubo ahí del caño porque no tengo más nada para ti. Porque las cosas de Cuba no sirven en ningún lugar. Así es de duro. Bueno, gracias a Dios, lo primero que tengo que hacer es adiós por estar yo aquí ya y nada, ahora a todos los fans míos, gracias por dar los mensajes a toda la gente que me siguen. ¿Y a cómo vas a empezar a vender el videíto? Ese que me mandaron. Oye, no te mandaron nada. Oye, que me mandaron uno, yo Romay. Yo. Que me mandaron uno. Mismo día que me escribiste y me dijiste, oye, ya me llegó todo. Ay, Me llegó todo el permiso, todos los permisos y todo, y todo, y todo, y todo. Le dije, coño, bienvenido, te espero por acá. Al momento me llega de otro número. Bueno, dime, ¿me tengo peca? ¿Tengo un nunal en dos agujos? No, no tiene, ¿es parejito o parejito? Dice que parejito, ¿viste que estás frito? Parejito. Y tengo un nunalcito ahí que tú no estás. ¿Un nunalcito? Un nunalcito fresco ahí ¿Pero arriba o abajo? Ah, ¿tú quieres? ¿Una perla? ¿Tienes una perla? No sé nada. Ay, María, Román. ¿Quieres saberlo? ¿Quieres cocorrierte para por la noche? No, yo no quiero cocorrierte. Ahí, ¿ya quieres saberlo? No, pero yo te voy a enseñar el video que me mandaron. Dice, oye, soy Román y la sangre. Eso es el invento, esa es la seguridad del estado. Oye, pero no tenía filtro y no se ve el nunal. Es la seguridad del estado para que tú te cojores y tú formes lo tuyo y te empiezas a tirar por las noches y todo eso. No, 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 él tampoco era como para eso. No estaba para eso. Yo veo, si no tenía ni tu WhatsApp. ¿Y cómo tú sabes que fue por WhatsApp? Porque tú me lo dijiste. Ah, ok. Voy a investigar eso, voy a investigar. Usted, pendiente del iHow, por favor, y tírenle el cabo ahí a la gente que pueda. Sígueme en Instagram, que te voy a tirar un fragmento de la cintura OnlyFanística. ¿Cómo se llama tu Instagram? Romaylasangre, guillón bajo, oficial, sigue por ahí. Te voy a tirar una cinturita para que vas cogiendo ya, tú me entiendes. Cintura eléctrica. Pero esa es gratis, pero ya de OnlyFan. No sé, ya aquí en el chat te dice de Shakiro Cubano. Pero ¿y cuándo vas a tirarte? ¿Cuándo te vas a tirar el OnlyFan? Tienes que abrirlo ya. No, pero la vengo a dar para hacer ejercicio. No, pero lo bueno es que vayan viendo la evolución. ¿Y cuánto puedo poner el precio para entrar? ¿Cuánto se puede? ¿30 dólares? 30 dólares. 30 dólares por persona, ¿no? 30 por persona. Una suscripción. ¿Me sirve 30 dólares, mi gente? Yo creo que 30 está bien. Está bueno. Porque Janice, ¿cuánto cobra? No sé. No, la otra es la que cobra 999. Sí, pero Janice cobra como 50 dólares. Sí. ¿Y a mí qué? Ah, ¿Qué es? No, nunca me había ¿Cuánto es que tú pagas por eso? No, yo no he pagado nada. A mí me pasan los videitos gratis. Sí. Yo creo que 30. ¿30 cohetes? Pero tienes que tienes que tirar cosas. Sí, pero no voy a entrarle con todo al principio. No, poquito a poco. Modesto Agüero desde pago. Sí, sí, pero Modesto Agüero tiene que haber un algo porque la gente no va a pagar para ver nada. Estás loco por ver todo eso. No, no soy yo, te estoy dando la luz de cómo funciona el mercado. Sí, porque es que si tú vienes recatado, no, la gente tiene que verse algo, tiene que verse aunque sea la base. ¿Ok? Estás redando eso enredo. Tiene que haber algo, tiene que haber algo para que la gente diga, coño, voy a apagar el otro video para que se vea más. Y cuando deja a la gente en Buya y dice, y en el otro video vas a ver la puntica. Y en el otro es el lunarcito. Claro. Pero vean, y yo voy a hacer video haciendo el amor fresco, ya normal. Y tú puedes hacer lo que tú quieras. Que yo sepa, eso no es aquí ningún tipo de problema. Pero acuérdate de eso, todo lo que tú grabes, te lo van a sacar en algún momento. Hoy no sabes qué va a pasar dentro de cinco meses o dentro de cinco años. Tú no sabes, tú no sabes. A lo mejor de momento la pegas, la partes, te metes a nivel mundial en una cosa, en una talla y te empiezan a sacar todos los videos en cuero y todo. en Candacha normalmente yo la de arriba abajo me la conozco y está pegada. ¿A quién? Aquí en Candacha. Bueno, sí, porque yo pienso en grande. Y si haces algo con alguna muchacha que todo sea, mira, firmadito, porque después lo que sale, te dicen, yo quiero esto, yo quiero esto. No, hijo, ten cuidado. Hijo, aquí no. Hijo, porque cuando te empiezan a meter el chaval suporte y tienes que mantener y tienes que ir, tienes que ir, tienes que ir. Tienes que trabajar para pagar al hijo. Porque aquí sí, la ley sí te obliga. Esto no es como Cuba de que yo embaracé y me fui, me perdí. Aquí la frase que más me acuerdo de ti en los programas es que esto es un país de leyes. Bueno. Aquí esto es por ahí. Bueno. Yo sé, yo sé. Pues ve por ahí, mira cómo está la gente entrándote. No, no, no. Mira cómo la gente te va a... ¡Mira! Pero, miren, yo creo ya, yo lo puedo ver a 10.000 seguidores estando aquí en el programa, porque ustedes, los que están ahí no me siguen ya. Roma, guión bajo oficial. Mira, mira cómo les ha entrado mensajes. Peleando. Y eso que no han visto nada. Deja. Y no han visto las candelas, verdad. Ahí, 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 ahí. Ahí, 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 ahí. Gracias, Mario. Gracias. Gracias a hacer. Éxito, de verdad. Éxito, éxito. Por esos cinco. Gracias por el regalo y gracias por venir y darnos la exclusiva. Fuimos el único programa que hemos tenido a Roma. Y los demás han tratado, pero no han podido. Ahora, ya después que habló con nosotros. Ahora pueden. Pueden hablar con ustedes porque primero siempre fue el lunes que martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. ¿Ok? Como te gusta, acá la está. Nos vemos ahorita. ¿Quién viene a comer? Viene Bluefish, Blue, sorry, Anchor Bluefish. Helen, lo único que te pregunto es todos los programas. Ese es nuevo, entonces no me sé bien el nombre. Anchor Bluefish. Hay que ir a la entrevista con Carlos. La entrevista, después vamos a hablar de la entrevista con Carlos. Sí. Después, ¿por qué? Tú fuiste allá a comer pizza y tomás vino nada más, niño. Fue un éxito. La gente tuvo más audiencia que nunca Carlos. Sí, subió. ¿Subió 32 seguidores? Ah, bueno, está bien. Bueno, después hablamos de eso. Gracias por empezar la mañana con nosotros. Ha llegado Romay y la sangre y lo hemos tenido aquí en el Mañanel.